Dime si hay alguien más Pa' no rogarte ni suplicarte A mí me sobran demás No quiero, pero yo puedo olvidarte Tú eres una hipócrita Un día me ama y otro día me odia Siempre una incógnita Pero olvidemos cuando nos enredamos En las habanas Y tú eres buena Pero por dentro tienes tanta maldad Tú eres una hipócrita Tu eres mía de los diecinueve No aparentes ser alguien que no eres No te alejes Y mi paciencia no la pruebe Solo amé el amor mientras llueve Alentado de la llamada y hipocresía Vi por tarde noche y de día Yo te comía y el amor fluía Y te llené cuando estabas vacía Y yo nunca estuve el día Que yo te la cobardía Y si me fallas no olvides que te la cobraría Yo creía que no compartía Y nunca pensé que tú a mí me fallarías Tu eres mía de los diecinueve Un día me ama, otro día me odia Siempre una incógnita Pero olvidamos cuando nos enredamos en las sábanas Y tú eres buena pero por dentro tienes tanta maldad Pero ni por fin Baby, recuerda cuando te habí Y cuando te la comí Y si hay alguien más Pa' no rogarte ni suplicarte A mí me sobran de más Lo quiero pero yo puedo olvidarte Tú eres un hipócrita Una me ama y otra me odia Siempre una incógnita Pero olvidamos cuando nos enredamos en las sabanas Y que eres buena pero por dentro tienes tanta maldad Tú eres un hipócrita Uh, uh, uh Po-po-tan, po-po-tan, grita po-po-tan, en trapa'l roc Po-po-tan, po-po-tan, qui-duan Po-po-tan, na-ta-t, la-ta-t La-ta, la-ta-t Po-po-tan, en trapa'l roc Po-po-tan, a-ta-t, la-ta-t, la-ta-t Es mejor estar solo que estar con alguien que tiene una más cara puesta baby Me daime Frabián Me daime Javi, me daime Javi Brrrr